Pues preparate para la película que voy a hacer, tío. Esa es una película de terror que te vas a flipar. Vas a flipar, pepinillos. La clavea va a flipar, pepinillos. MISIL DE CRUCERO EN CAMBIO. MISIL DE CRUCERO EN CAMBIO. MISIL DE CRUCERO EN CAMBIO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualizando lo antiguo, o sea, a los tiempos de ahora, ¿sabes? Porque el problema está en que lo que hay ahora, el estilo no me gusta mucho. Entonces, vamos a hacer algo como lo de antes, pero como ahora, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero va a ser impresionante. ¡Suscríbete al canal! Es impresionante. Por supuesto, ya fue todo el guión. Hasta la última puta palabra del guión la hago yo. Y la edición de la película la superviso yo entera. Sí, va a tener música sintetizada, pues claro que sí. Porque me gusta mucho esa música sintetizada. Pero no es la óptica. La óptica va a ser la misma. El problema está en que me gusta mucho el estilo visual del pasado. Automáticamente, el tipo de planos, un poco la construcción visual de la película. Pero claro, cuando ves esas películas hoy en día, el montaje no es muy acorde a los tiempos de ahora. No se trata de hacerlos frenéticos, sino un poco más ágiles, ¿no? Y aparte un poco la narrativa también. O sea, es toda la experiencia narrativa visual actualizarla un poco, ¿no? O sea, para tener una película como el aspecto del de antes, pero con una narrativa buena de ahora, ¿sabes? Visual. Dentro de la narrativa actual tienes muchas tendencias, tienes muchos estilos. O sea, Michael Bay no es igual que James Cameron. James Cameron no es igual que Zack Snyder. Zack Snyder no es igual que Christopher Nolan. Si veis, todos los digestores tienen una forma peculiar personal de hacer las películas. Me puede gustar más o menos cualquiera de ellas, ¿no? Yo voy a tener la mía también. Voy a tener la mía por hoy. Hay que tener un poco de humildad en el sentido de que hay que agarrar lo mejor de todos, ¿sabes? Mejor de todos, ¿me entiendes? Hay que agarrar lo mejor de todos. No sé, es que no quiero dar muchas pistas tampoco al respecto. Yo lo que sí te voy a decir es que el trailer ya lo tengo todo diseñado en mi cabeza, el trailer de la película, porque va a salir en cines y todo esto. O sea, el trailer lo tengo diseñado en la cabeza y va a ser algo bastante sorprendente, porque no habréis visto un trailer así. Probablemente en 30 o 40 años habréis visto un trailer semejante, así parecido. Como que va a haber, no va a haber trailer 1, ni trailer 2, ni Red Band trailer, ni nada de eso. Va a ser totalmente distinto. Va a haber solamente un único trailer, pero el trailer va a ser algo realmente único. Cañón, este cañón, ¿qué le da? Más velocidad, nada, olvídate. Y esto le da un poco más de precisión. La historia es que los efectos prácticos cuestan dinero hacerlo, ¿sabes? Y esto es como comprar un coche. Cuanto más dinero te gastas, pues la mejor calidad son los efectos prácticos. Cuando se hace una película hay que hacer un balance de todo eso, ¿me entiendes? Hay que hacer un balance de hasta qué punto te puedes gastar dinero, no te puedes gastar dinero. ¿Cuánto es necesario? Pero en esta película en concreto, uno de mis objetivos es crear una nueva técnica de efectos especiales que he diseñado yo. Aplicarla a esta película de terror y va a ser muy interesante verla en acción. Es una técnica de efectos especiales nunca vista hasta entonces. Que yo me la he creado toda mi cabeza, o sea, por lo menos podría decir que he inventado algo dentro de la historia del cine. Bueno, tengo dos técnicas, una para esta película y otra, si Dios quiere, también verla en la luz algún día. Pero esta técnica va a ser muy interesante verla en acción. Va a ser brutal, o sea, va a ser impresionante. Es curioso como a nadie se le ha ocurrido algo así, ¿sabes? No, 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 no. Duelo por equipos. Representáis a la agencia. Trabajad con limpieza y rapidez. Oja, ch provider el tronco tirador. Controlamos la situación Esto no está bien No, pero yo te digo que la película va a ser tal como la tengo en mi mente Impresionante Yo quería que Gina Carano fuera la protagonista Pero por un lado es eso Mi esposa dice, se te ocurra Es una supremacista Ya me tocó la perola, ¿sabes? Pero por otro lado también hay un cierto riesgo En el sentido de que pasa si hay distribuidores que no creen Es un desmadre lo que está pasando en Estados Unidos, te lo juro Pero bueno, ya tengo ya la opción A y la opción B Al final va a ser Opción A y opción B van a ser Porque Ya he decidido Quería que fuera una actriz Pero al final voy a poner un actor principal Pero ya tengo ya las opciones decididas No, no lo quiero hacer Yo en mi opinión Mi opción A para Para papel protagonista sería Arnold Schwarzenegger Porque Después de todos los fracasos comerciales que ha tenido ¿Sabes? Muchos fracasos comerciales Y ahora está como Como que no sabe ni qué hacer Porque Y luego aparte no es eso Aparte también Ha participado en películas como Maggie Una película que la hija se convertía en un zombie O Quién puede matar a Hunger O algo así se más Que eran películas de unos presupuestos baratísimos Entonces Ahí hay la posibilidad de que De que le interese trabajar en una película Entre comillas De bajo presupuesto Como la Pero me va a parecer Una película que vale 10 veces más De la forma que la tengo pensada Va a parecer que Va a parecer que cuesta 10 veces más O sea Hay películas que valen un montón de dinero Parece que no han costado nada Y al revés ¿Sabes? ¿Sabes? Si no se pudiera Porque también Depende del calendario Está Me parece que va a rodar Tiene dos series de televisión Que quiere rodar Una del oeste Y otra de espionaje Entonces Todo depende también mucho O sea Su disponibilidad para rodar Y todo esto ¿Sabes? Y Y también la agenda Se está ocupado rodando Porque en teoría La película la quieren tener vista Para Febrero, marzo Del año que viene Tiene que estar La premiere Ese es el objetivo Empezar A empezar a rodar Octubre Noviembre Y empezar la postproducción En agosto Entonces pues Quieren tener la película Lista para febrero Entonces pues Habrá que ver Si las fechas coinciden O no coinciden O va bien Otra opción Que tendría yo Es si no se puede contratar A Arnos Sería Toma Aquí También Podría hacer una buena opción Abaremos Torreta Centinela Hostil Activa El puniser Que es un actor Que me gusta mucho Porque yo No digo Me gusta Fulanito Menganito Sino Visualizo El personaje De ellos Y ellos Interpretándolo Lo visualizo En mi mente Y cómo pegan ¿Entiendes? Y Tomás Y creo que lo podría Hacer muy bien El papel Y Y claro Va a ser todo Un desafío De la película Vamos a ver Que todo depende De muchas cosas ¿Sabes? No la película En sí mismo Porque El Porque Al final Se puede Que se acabe Robando Lo de explicar ¿Sabes? Atención Ataque Con Es que Básicamente Es un Es un Inversor Que tiene Una cantidad De dinero Como no podéis creer Y la cuestión Es que Quieren Hacerme un contrato Por Por varias películas ¿Sabes? Quieren hacerme un contrato Tal vez Por 5 o 6 películas Por Películas Múltiples Entonces Pues claro Al presentar 5 o 6 películas Pues al final Yo le quiero Dar prioridad A esta película Yo creo que Sería Estaría muy bien Pero al final Puede que me digan No Vamos a darle prioridad A esta otra Pero que al final Esa también se va a hacer Es en el orden Que se van a hacer ¿Sabes? ¿Sabes? Es que es complicado El fin de los días Sí Y me gustó bastante La película esa No es redonda Pero me gustó bastante Entonces Esa película Yo es la que me gustaría Que se rodara primero Pero igual es la tercera O la cuarta O la segunda No lo sé Depende de varias cosas Avión espía hostil Situado encima Sí Van a hacer distintas películas Porque precisamente Esa es parte Del 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 contrato No o sea No exactamente Pero La cuestión es que van a hacer Distintas películas Y algunas de distintos géneros Pero está bien Porque Porque todas Películas que yo quiero hacer Es porque me interesa hacerla Y porque me gusta ¿Me entiendes? Tampoco quiero hacer un tipo Encasillado en un género ¿Sabes? Hay que hacer películas De distintos géneros Así demuestras tu valía También No es todo Todo hacer películas ¿Sabes? Sia No nos quedó Pero Esa película que te digo Que Que pues bien puede Vamos a intentar Contratar a Arnold O a Thomas James Yo quería a Gina Carano Pero bueno Vamos a ver ¿Quién será el actor? Bueno Hay más actores Evidentemente Y actrices Pero La idea está en que Uno de los decorados Que se va a construir Porque ya me lo he confirmado Se va a construir En unos estudios inmensos Que hay en Georgia Hay un montón de estudios ahí Ya sabéis que ahora Todo se roda en Georgia Todo se roda en Georgia Pues En unos estudios ahí Enormes Se va a construir Un decorado Que el decorado El 80% de la película Transcurre en ese decorado Y el decorado Tiene 110 metros de largo Por 60 de ancho Por 20 de altura Tiene 3 niveles interiores Imaginaros Más grande Que un campo de fútbol Está bien Sound Que un campo de fútbol Que un campo de fútbol Compr menudo Empezar Tiene a francisco capitalista lo tenemos por aquí me parece muy buena francisco gracias por acompañarnos yo no paro de arreglar este arma de mejorarla pero no me termina de no me termina de no me termina de fascinar sobre todo porque a larga distancia es una mierda o sea no da ni a un burro delante bravo controlado pero no gigante pero muy grande sabes va a estar interesante o sea ojalá ojalá me den luz verde a esa sabes en luz verde esa no otra de las otras es la que más tengo ganas de hacer ahora mismo yo creo que la farc ya va a ir a tomar por culo porque no no me he terminado de convencer en ningún momento vaya a tomar por culo porque por porque no hombre es no tiene ninguna precisión de lejos ubicaciones controladas atrinxeraos y defendedlas ahora ya estamos con una metraladora bastante mejor porque porque es muy precisa es estable el enemigo tiene bravo tomamos a no libertad creativa total total va a ser la película yo digo será para mayores de 18 años como en estados unidos llaman r la película r y va a ser bueno para tener unos momentos de terror de esos que no te lo puedes creer pero lo mejor es lo divertido que va a ser la película o sea va a tener unos momentos de risa o sea es humor negro que la gente se va a caer por los suelos se va a caer por los suelos o sea que tiene todo que se tiene una buena historia tiene emoción tiene terror tiene comedia tiene drama tiene todo va a ser muy entretenida no es esas películas que a los 20 minutos ya estás en 40 minutos ya se le acabó la gasolina sabes se le acabó la gasolina hay películas que la mitad ya no saben ni qué hacer sabes y lo notas no estás una película que del principio final va a tener un ritmo tremendo o sea una solidez tremenda hemos perdido hemos perdido enviadme un avión en vía la victoria está cerca seguid como hasta ahora este arma es precisa desde lejos avión espía hostil situado encima de asegurado si a veces hacen películas como para contestar a todos yo soy de la teoría que a todo el mundo nos lo contenta hay gente que le gusta James Wallestown y hay gente que no hay gente que considera soy pesado otros que soy aburrido otros que no sé qué otros que es insoportable pues no le puedes gustar a todo el mundo pues lo mismo una película o sea esto no es hacer un una cosa para que captara el mayor número de audiencia vamos a hacer una cosa que sea realmente buena para un tipo de audiencia de controlado múltiples aviones espía hostiles detectados tomamos bravo muy preciosa ve controlado ve controlado perdemos te el enemigo ha tomado charlie ve controlado y Tomamos T T asegurado He matado dos y dos, este arma está bien Empecemos Charlie ¡Suscríbete!